Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta. Las consultas de los guatemaltecos continúan, obviamente las personas están entretenidas con su supervivencia en este momento y realmente pues sí ha disminuido un poco el llamado, ¿verdad? Sí, se han multiplicado por un lado, pero por otro lado pues han disminuido algunas. Las emergencias se han multiplicado y consultas normales que se tenían o comunicaciones regulares que se tenían entre los detenidos o las personas bajo custodia con el consulado han disminuido un poco.